Desde el pasado 13 de enero y hasta la fecha, Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en la provincia, y Yanéxi Terry Gutiérrez, gobernadora, dirigen las acciones intersectoriales en el polo productivo Cautolayaya del municipio de Iguaní. Las inquietudes de los pobladores, el programa Imagen, el pago de la deuda a los productores, la entrega de leche a la industria y la revitalización de sus áreas productivas están en la agenda de las máximas autoridades. Aunque no se avanza al ritmo que se desea, en ocasiones por factores subjetivos, no se pierde el dinamismo ni la voluntad de continuar avanzando, porque todo lo que se pueda lograr allí es comida y bienestar para el pueblo. En la jornada se realizó una feria comercial con los diferentes actores sociales del territorio. Se ha visto el cambio y esperemos que esto tenga una mejoría y una provisión que va a ayudar al municipio de Iguaní, a la provincia de Gran. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión Ingram. Gracias.